... no, que feo ¿como no? bueno mi parlo no hombre ¿como anda vilá? bien, al cielo asi wingándolo Otra vez a trabajar No queda de otra Si, está un poquito mojado pero ahí andamos No pasa nada Bien No, al contrario, ahí andamos Amanecimos bien Y con muchas ganas de trabajar Seguramente Ah, pero traemos actitud Es lo que cuenta Le echamos ganas Y la pasamos bien aquí en el trabajo Un saludo para Jalisco, Calaveras Bien Un saludo para mi Pancho de Calaveras A los Mickey Un saludo de un cuarto Al felino Le dices que le mandan saludos al güero Ya está Un saludo para la ropa Un saludo de Mayarí ¿Para dónde? De Mayarí Bien Elías Bien Bien ¿Cómo se siente? ¿Todo bien o qué? Todo tranquilo Estamos llegando pero Seguimos sola Esta es la Zafra de este año En toda la raza Vamos a por este lado Bien ¿Ya está caliente o no? No, pero está bueno el clima ¿Ahorita está bueno? Está bueno el día de hoy Apenas va a empezar a subir Bueno, y luego me llamo acostumbrado Y ya da la calor ¿Está caliente allá donde vive usted? Sí, sí, caliente Bien, no, entonces ya Ya está moldeado ya Estamos acostumbrados a la calor Sí ¿De todos modos? No, sí, cómo no Sí, ya le gana No, sí, sí No, 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 no No se van a caer con la escalera No se estiren mucho No, no Y mejor metenla más de frente Sí No sé a qué se va a venir para el suelo Bien, Gustavo Yo vengo allá de Michoacán De Michoacán ¿Hace calor allá o no? No, ya, si no No hace calor A ver, Rafa, tú me lo vas No, yo creo que sí Yo creo que bien Sí Y tomando agüita nomás Para no deshidratarse Mira el compañero Elías Ahí anda en chinga Bien, Elías Bueno, pues ahí estamos Bien, Moral ¿Cómo andas? ¿Todo bien o qué? Andamos trabajando al cien Bien, Moral Está un poquito mojado Pero ahí andamos Eso sí, estamos mojados Un saludo pa' mi carnal Bien Un saludo pa' el compa Alberto Navarro Ahí Un saludo Anda Echándole ganas ahí por Utah A ver si pa'l otro año Nos visita Eso, que se venga Que aquí lo esperamos Bien Es que ando grabando pues Pa' que la gente los vea Desde México Como se la vienen a rajar Aquí de Estados Unidos Está todo mojadito Es que acaban de regar ahorita en la mañana Un saludo pa' San Rafael, Jalisco San Rafael, Jalisco Bien, Adal ¿Qué dice Naranjo? Así serán los dólares Si, así se ganan Se mira sencillo pero Todo el día Con los dedos partidos Ustedes no se me agüiten Ahí vamos poco a poco ¿Cómo andan Miguel? Bien, bien ¿Aquí andamos? Por toda la costura Eh, no se agüite No se agüite ¿Está fresquecito hoy va? Fresquecito hoy Se mira bonito el día Todo pa' Jalisco ¿Qué parte de Jalisco? Que vengan aquí Bien ¿Qué parte de Jalisco pues? Cofraría ¿Cómo? Cofraría Cofraría Bien Bien Ok Ahí estamos Para toda la gente Cofraría de Duende Jalisco Bien Naranjo No se me agüite No, no para nada Pues ya no regresaste al grupo Pero aquí andas Aquí ando todavía Con tipo de ustedes ¿Cómo te sientes? Muy bien Bien Vamos empezando la temporada Bueno Vamos empezando algo Y Extrañando al grupo ¿Qué le quieres decir? Pues que le echen ganas Y que no se agüite Dirías tú Bien Tú no te agüites Aquí vamos a andar Aquí andamos Andar corto Sí El chiste es echarle ganas ¿Te tocó Te tocó con el compa Dani Este año Nos tocó junto De lo bueno ¿No? Ey Junto Aunque sea Muy bien Bien Esto no es duro Trabajo déjate solo el compa jesús y luego de repente me voy para allá son con aquella cuadrilla bien dani simon te prometió un perquito que dijo voy a hacerle un perquito antes que se vayan bien este año sí vamos a dar un puerquito para las carnitas no está bien luego nos aventamos uno eso sí y ahora pues ya está comprado ahora te tocó línea llena y quien trae la suerte de todo tu compañero bien pedro si como no depende no si es la suerte que traen ustedes la neta yo no la quiero no te guste césar no te vas a caer bien falta un poquito si 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 para cañar el tabaco para cañar el tabaco Nayarit bien bien no se fuiste ni nada no yo creo que no a veces sí pero no no creo ahorita no andas con todo Pedrito como nos tocó ralo jajaja jajaja eso sí bien ya mero topan ahí vienen mira ahí vienen los compañeros que van a toparte ¿también topando nosotros? sí ahí vienen ya faltan como unos 20 arbolitos ya 10 y 10 10 y 10 y se hace la machaca bien pedro no se huite ok ok no se huite ok no se huite no se huite